El cuerpo de un hombre fue abandonado en la vía pública de la colonia Altamira, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado. Según el reporte pericial, el cuerpo correspondía a un hombre de alrededor de 30 años y presentó huellas de violencia. Además, tenía las manos y pies atados y estaba envuelto en una cobija. El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se está a la espera de que sea identificado y se defina la causa de la muerte. ¡Gracias!